¡Vale, vale! ¡Caba ahí! ¡Caba ahí al campo! ¡Vale, putela! ¡Puedes entre los meguillas! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Pero al menos uno también! ¡Pero vamos! ¡Ni haya tanto protestante! ¡Pero hay que animar! ¡Calla! ¡Pu-te-la! ¡Venga! ¡Pu-te-la! 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 ¡Pu-te-la también! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, alberto! ¡Venga! ¡Mira Torrillo! ¡Mira Torrillo! ¡Vamos a grabar a Torrillo! ¡Mira Torrillo ahí! ¿A qué minuto está, por cierto? Paban cinco minutos de��고 ¡Mira Torrillo! ¡Mirad Corrillo ahí está! ¡Mira Torrillo! ¡Mira Torrillo! ¡Mira Torrillo, pronto! ¡Mira Torrillo! Mira que buen tiempo Mira, mira que buen tiempo hace Mira que lo estoy grabando Mis playeras nuevas Mira que lo estoy grabando Mis playeras A ver, mis playeras A ver, a quién saca ahora No, 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 es normal ya con ahora Peor, lo peor, la jugada A ver, a quién saca ahora 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 Comentamos con Álvaro Qué tal te está pareciendo Álvaro el partido Está muy ready a la cosa ¿Qué crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar Raoli Se lo está mereciendo más en esta zona Pues yo creo Luego te lo digo, ¿vale? Cuando acabe el partido te lo digo ¡Verdad! 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 ¡Verdad, no! ¡Verdad! Venga, vamos otra vez con Álvaro Góz. Mira, pues decía que Álvaro Góz tenía una jugada. Venga, enseguida, aquí, venga. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos otra vez con Álvaro. Venga, vamos otra vez con Álvaro. Ya tú le vas a ir emocionado, pero yo creo que va a ganar 2-1 y lo va a conseguir si él quiere. Espera. Aquí estamos con Julián Rodríguez. A ver, Julián, ¿qué nos cuentas? Pues yo creo que él va a salir a estar jugando ahí. Ha salido a dormir en la segunda parte. Yo creo que los tiros que tiene a puerta les tiene que meter todos. Pues tiene que tirar más a puerta. Vamos con Teofi. Teofi, ¿qué te está pareciendo el partido? Teofi, teofi, teofi. Teofi, teofi. Teofi, teofi. Teofi, teofi. No. Venga, vamos a animar, a la de una, a la de dos, a la de... ¡Vamos, mi putera! ¡Vamos campeón! ¡Lo, lo, 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 lo... ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!